Pedro se acercó a Jesús y le dijo Muchos están viendo Señor, muchos se van Jesús le dijo, tú también quieres irte Pedro Y Pedro respondió y le dijo ¿A dónde voy a ir Señor, separado de ti? ¿A dónde voy a ir Padre, separado de ti? Si tú eres el agua de vida, si tú eres el pan de vida ¿A dónde voy a ir, si tú no estás ahí? ¿A dónde voy a ir Padre? Mi corazón entendió Señor, mi corazón comprendió Padre Que tú eres todo para mí Señor, que tú eres todo para mí Padre La vida sin ti Señor, no es vida La vida sin ti Señor, no vale nada No vale nada No vale nada Separado de tu amor ¿A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, separado de tu amor? ¿A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré? Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor, no vale nada La vida sin ti Señor, no vale nada La vida sin ti Señor, no vale nada La vida sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió el propósito, mi corazón entendió Padre Mi corazón entendió Padre, para qué me llamaste Para qué me llamaste, para qué me llamaste Señor Y ahora estoy aquí bendito Dios, para estar junto a tu presencia Para estar bendito Dios, pegado a tu gloria Padre Aquí está tu siervo amado mío, separado de tu amor ¿A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, separado de tu amor? ¿A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, a dónde iré? Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada La vida sin ti Señor No vale nada Si tú no estás con Dios Tu vida no tiene sentido Tu vida no tiene sentido Si tú no estás con el Padre Tu vida no tiene sentido Caminarás y te cansarás Correrás y te fatigarás Pero los que están con el Padre Pero los que están con el Padre Nunca se cansarán Nuevas fuerzas tendrán Y levantarán alas Como las águilas Y volarán sobre las alturas Volarán sobre las tormentas Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor, que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor, no vale nada Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría Mi corazón entendió Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti Señor No vale nada 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 Mi corazón entendió Que debo estar contigo Señor Gracias Jesús